A bailar Vicente Bergaray y Doña Octavia de la Cruz Esos pañuelos Ladislau y Elsa Hilda Bergaray ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Muchas veces intentando olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Muchas veces intentando olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Y siempre para los engreídos de la casa Martín Azaña, Erasmita Azaña y Kiarita León Nos vamos a Pomalamba, Siguas y Upe Sin tu amor ya no puedo más vivir Sin tu amor ya no puedo más vivir Sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste Pero este terco, mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo ¿Quién no pasa en la cantina? ¿Quién no vive una decepción? ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no pasa en la cantina? ¿Quién no vive una decepción? ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no vive una decepción? 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 Gracias por ver el video